... Ok Se supone Según esto A ver, vamos a ver O sea, no estoy seguro Pero lo voy a comprobar en un momento Si, crack A ver, vato XD Activarnos el chat de voz Quiero ver mi stream Yo me gustaría poder verlo para ver si va bien Va a ser fluido y tal Pero no sé si puede Déjenme ver Voy a comprobarlo Desde el panel de Twitch Oliwis Que me cargue esto de acá Bien Bien Se supone que se tiene que estar escuchando bien y todo Ya más o menos lo he visto Ya sé que se está viendo bien y tal Se preguntarán ¿Por qué llevas un trotamundo si tú eres más de usar ninjas? Llevo trotamundo porque estoy Pues Quiero usar un trotamundo Para poder formear un trotamundo Para poder formear un poquito más ¿Ok? Tornillos Tornillería Tuercas Algunas cuantas cosas ¿Ok? Pero no Nada en el otro mundo Tornillos Tornillos Y más tornillos Así se hace Necesito un trotamundo con el guante Pero que haga un poquito más No sé Ok Si no me toca hacer Esto Ponerme aquí en el medio Y tratar de pegarle a los dos carros Ok Me gustaría craftearme No sé la verdad Creo que esta Una escopeta Es el nivel 26 Te quité 500 Vamos a craftearnos una de esta Aunque puede que cueste caro Está un poco caro Si Pero vamos a craftearnos una de esa Para ver que tal está Ok Sé que tengo un poquito bajo Pero Hay que conseguir Lo que son Tengo que tratar de conseguir Cosas para poder A ver El sitio de lanzamiento Has sido añadido A tu mapa Any attacks From the storm Creatures Could corrupt The data You'll want to build defenses Around the balloon Landing site Bueno Y para bien Para hacer una Una escopeta La verdad Me gustaría que fuera Un poquito más No sé cómo decirlo Un poco más Que pegue un poco más Ok Estoy viendo que quita A ver 155 No es mucho La verdad Me gustaría que fuera Un poco más Es que no tengo Muchas escopetas Tampoco Esto es un fusil De francotirador Vieja Betsy Esto tampoco Creo que quite Mucho O sea Tengo que ponerme A ver un poco Qué escopetas Puedo utilizar Porque necesito Completar una misión Con escopeta Hace bastante tiempo Y pues No he podido hacerlo Porque no tengo Escopetas Buenas Entre comillas A ver Vamos a fabricar Una de estas Aunque ya tenemos una Y vamos a darle Aquí a reciclar lote Vamos a darle Esta que está aquí Y esta que está aquí Y le vamos a confirmar Tenemos una nivel 28 A ver cuánto hace esto No creo que haga mucho daño Pero bueno Oh una neón A ver Qué necesito buscar Matar cáscaras Misiones diarias Esta misión Es una misión Día para tener 3 Ok Este es un juego Con otro Que esta es la que Te tratan de hacer Voy por el segundo Y 300 cáscaras Que esta es la que Les digo Con escopeta Que ya la munición Ya la verdad Es que ya no hay Tanto problema Como antes Pero sigue siendo Un poquito de Complicado Ya que Debe conseguirla Bueno Ingredientes Piezas mecánicas Oxidadas La verdad Es que se consigue Bastante Bastante Y Si se podría decir Que es algo Que se necesita A veces O sea Como si Medio nuevo En el tema De salvar al mundo No sabía Que con los tratamundos Se podía farmear Tanto material Como se puede La verdad Es que es Bastante Vamos a farmear Un poquito De madera Esto es lo bueno De esta escopeta Que puedo disparar Esta velocidad La verdad Que la velocidad De recarga Tampoco es que sea La gran cosa Pero de igual forma Me funciona Por ahora Quiero matarme 176 cáscaras Nos faltan Unas 150 más Y terminamos La misión La verdad Es que es una misión Bastante sencilla Pero si no se sabe Si no se sabe hacer Pues La petas Simplemente la petas Lita Voy a tratar De usar Solamente La escopeta A ver Son 7 minutos De zombie Que me tiene que dar Wey De huevo Eso se sabe Que me tiene que dar Sob Ese Batería esa también me gusta Porque esa la necesito Para grafiar mi guadaña Y algunos objetos más Que Sin eso pues no lo puedo grafiar Pero don't worry Lo bueno de este escopete Es así como Que dispara Pues bastante rápido Y bastante seguido la verdad Tengo que tratar de modificar Una escopeta lo más rápido posible O tratar de conseguir Alguna llama o alguna misión Porque la verdad es que Es lo más difícil que he visto Tengo 216 cáscaras También hay que decir Que es un nivel 5 Entonces ya se imaginarán Esto es esta escopeta En niveles más altos No, yo sé que no hace daño Eso es un una zona más, más cinco, ¿no? Dudo que sea una zona más seis. La verdad es que esta misión si yo no me hubiera enterado que los trotamundos, porque como soy bastante nuevo, ya digo, no sabía que los trotamundos farmeaban tanto y yo necesitaba tuercas y tornillos, pues ahora sí ya puedo, sin ningún tipo de problema. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Dice, hola, ¿podrías escambiar a alguien que me escambió? Pero es de Pay4. No me gusta escambiar, wey. Yo sé que sé escambiar, pero no me gusta porque pienso que es malo. Aparte, me gustaría ayudarte, pero no sé hacer eso. Simplemente no sé escambiar ni tampoco. Es más, a mí no me gusta tarear, ¿ok? Y todo lo que he tratado de conseguir, lo trato de conseguir abriendo llamas gratis si me tocan o llamas que regalan. He tenido suerte, no... Muy pocas veces vas a verme a mí tradeando o algo así, no sé, la verdad no me gusta. 50 pavos. 50 pavos más. Bastantes, bastantes cosas, la verdad. Pensé que me iban a dar menos. A ver, ¿cuánto tengo de oro? Tengo 200. 200. ¿Qué me gustaría poder hacer? Pues comprarme ya sea esta arma o esta, no sé, cualquiera de las dos me sirve. O ahorrar un poco de oro, porque la verdad es que oro me quedo muy rápido sin él y pues no puedo hacer nada. Misiones, misiones diarias. Queda una misión diaria que es la que voy a hacer, estoy intensivo. 500 cáscaras, está fácil. 3 zonas completadas más 5. Ya vengo muchachos. Gracias. 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 A ver, ¿tengo que hacer una cosa? ¿Esa no es la nueva pistola? Pues se parece bastante, la verdad 150 pavos así Porque sí, señores Bien, bastante fácil, la verdad Si ustedes se preguntan por dónde yo voy Voy por Villatablón, ok, pero Me gusta a veces jugar por ciudades Poco más bajas Porque es más sencillo ya sea farmear Hacer misiones Y así, ¿no? Claro, eso ya depende de cada uno De sus gustos y tal Y así, ¿no? Y así, ¿no? Y así, ¿no? ¿Cómo? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no.